¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip que es 1 vs 5. Vamos a ver cómo soluciona esta papeleta. Parece ser que es en el servidor de Brasil, de Gamers Club. Tranquilísimo, detrás del coche va a hacer un ninja de fios. ¡Ya lo estoy viendo venir! ¡Todo el mundo cazando al último que queda! Y os recuerdo que cuando planta la bomba, si justo le das a defusar, el sonido del plante tapa el sonido del defuse. Y por lo tanto, así ha conseguido ganar la partida. ¡Empezamos bien, eh! ¡Cinco gesos! Oye, estamos en Italy Counter Strike 2. Espero que cuando esté subiendo este vídeo ya haya salido. ¡Qué ganas de que salga, tío! Vale, matarme el segundo, tercero... Por cierto, ¿está jugando Death? ¿Qué está jugando? No sé qué modo está jugando. Y dice que se va a hacer cinco gesos. Y ahí tenemos el último. Muy buen clip. ¡Suscríbete al canal! Vamos al siguiente. Mapa de Nuke. ¡Oh, shit! ¡What the fuck?! ¡Se ha hecho cuatro headsuits! Oye, eh... Bueno, pues así habrá que ir, ¿no? Por el Counter Strike 2. ¡Madre mía, cómo! Está haciendo el Tito Socks. Mapa de Ancien. Vamos a ver lo que hace el francés. ¿Qué es el francés? ¿Alguien sabe? Yo no le tengo muy ubicado, la verdad. Justo, de hecho, estoy grabando este vídeo cuando es la final de Gamerate contra Vitality. Yo gano el primer mapa. Mapa de Anubis. Mata uno, dos, tres. El Trigger Discipline, chicos y chicas. Es una absoluta maravilla. Oye, tienen el nombre de Monkey D. Luffy. En Francia se ve mucho anime, ¿eh? Están muy, muy entonados. Vale, vamos a ver el ace más loco que se ha hecho este pibe. A pistola. De 250. Mata primero de un headshot muy bonito. ¿Se va a pegar todo? ¡Ah, falló! ¿Tercero? Bueno, para el momento el clip es clean de cojones, ¿eh? El cuarto que está en el túnel. ¡Mamá! ¡Joder! No, no, no. Flipazo. Cuando todo va bien. Vamos a ver. Cuchillo en mano. Enemigos en la espalda. Eso es lo que significa, ¿no? Uno, dos, tres. Se te está liando. Y cuarto. Cuatro cuchillos. Lo que significa que son 6.000 dólares de economía. En fin, seguimos con el ace más rápido. Mapa, infernos rusherán todos, ¿no? Ahí lo tenemos. Y mata a los cinco. Era un ruseo medio tirando granadas y no les ha salido del todo bien. Un clip muy loco a Deagle. Vamos a verlo. Seguimos en el mapa de inferno. Uno, dos. Y colateral para hacerse ese 4K en Faceit. ¡Wow! No es el tiqueo, perdonad, típico de banana. Vamos a ver. Un busteo. Dos busteos. A ver. No es lo más típico, ¿no? La verdad es que no lo había visto nunca. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. El mejor ace que verás a Deagle del año. Vamos a ver si es verdad. Mapa de mirar, se mata al primero, segundo, tercero. ¡Hostia puta! ¡Holy shit! Pues seguramente sea el mejor clip del año. ¡Level 10 de Faceit encima! ¡Wow! O sea, ha sido muy, muy loco. ¡Vamos! A la segunda sección. Vamos a ver los fails y los momentos graciosos de la semana. Empezamos con el primer clip. Es enemigo, ¿no? Sí, sí, sí. Este tío es terror. ¿Qué rango es este? ¡Oye! Pero me está vacilando. Decidme qué rango creéis que es ese en los comentarios. ¡Mamá! ¡Esto es lo más cool que he hecho en CSGO! Vamos a verlo. Vale. ¡Ah, que es enemigo! Yo me pensaba que iba a hacer el tipo de pic de banana. ¡Hostias! Nada mal, ¿eh? Nada mal. Si está planeado, está muy guay. El CSGO se ha vuelto Assassin's Creed. Vamos a ver. Mapa de Italy, ¿no? ¿What? Rambos. Rambos. Ventanita. Y está encima del tejado. ¿Pero qué es eso? Ay, esperemos que cuando salga todo esto esté solucionado. Vamos a ver. Dice que le ha metido el no-scope a la persona equivocada. Ok. Scout en mano. Vamos a ver. Ahí va el primer no-scope. El segundo. Y es cierto que le ha matado al que estaba delante, ¿no? El punto de vista de mi amigo. Vamos a ver. O sea, estaban rusheando a su amigo y ha matado. ¡Qué barbaridad, ¿no? Y vamos con el último clip, chicos y chicas, que dice what the... En plan, ¿qué coño? Vamos a ver. Hola. 96 en 1. Oye, espero que arregle la nova. ¿Qué puto traco ha sido ese? En fin, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado y os hayáis divertido. Si ha sido así, rebetad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.